No puedo perdonarme tener celos de ti cada vez que te imagino con mi papá. No puedo respirar del dolor que me causa Aurora. Porque te imagino con él y... Me los imagino besándose y... Siento que me muero. Tengo miedo de todo esto que me está pasando porque nunca había sentido algo así. Porque era diferente cuando yo sentía esto por... Por tu hija. Pero ahora eres tú. Y sé que eres tú, pero... Sigo sin poder controlar mis sentimientos. ¿Todo listo para la intervención? Sí, doctor. Hija, ¿estás segura de querer presenciarla? No hay nada más difícil que regresar a la vida. Y seguir viviéndola. Quiero ver a Gustavo. ¿Para qué? Es un asunto mío. Aunque es evidente que te cuenta todo. ¿Me vas a decir si estás con él? No. ¿Otra vez con lo mismo? ¿Otra vez no me contestas? Lo siento mucho, Lorenzo, pero en este momento no te va a poder atender porque está en una reanimación. En la que también está Martín. Y en la que según escuché también está Aurora. No te vas a poner celoso de tu hijo, ¿verdad? César, esta es la llamada número 15. Ya ves. Mira, no te quiero presionar, pero como me dijiste que lo ibas a pensar... Quizá no te puedes comunicar y era mejor que yo te llamara. Por si tienes llena la casilla de voz, solo quiero saber si lo pensaste. Besito. Gracias, Natalia. No, gracias a usted. ¿Sabe? Me causa tanta admiración saber que durante todos estos años... ¿Usted ha seguido enamorada de su marido? Treinta años esperándolo. Definitivamente hay amores que trascienden la muerte. Yo me casé con mi marido, pero... Él siempre esperó a Aurora. Yo todavía lo amo. Y aún ahora, ya estando separados... Yo no puedo estar sola. ¿Será que hay distintos tipos de amor? ¿Será que hay amores que quedan congelados en el pasado? ¿Será que hay otros que se descongelan para siempre? ¿Cuántas clases de amor habrá? César. ¿Qué pasa? No me asustes, por favor. No me digas que... Que me vas a dejar. Con que no eres un hombre para mí. Con que nosotros no podemos estar juntos y que... ¿Te quieres casar conmigo? Desde el día que te conocí, has mirado lo mejor de mí.